Advirtió el oficial mayor del gobierno de Solidaridad, Abel Aza Mar Molina, que no permitirán aviadores en ninguna de las dependencias municipales, lo que incluye a Tulum, debido a que la actual nómina y hasta diciembre será pagada por los impuestos de los solidarenses, luego de que existieran denuncias públicas del exsecretario técnico del vecino municipio, Juan Carlos Medina Sosa, sobre la presencia de una pista clandestina municipal en el gobierno de Víctor Masta. Definitivamente no a ningún asesor le pagamos salario ahí en Tulum. Lo que sí, como hoy, en este momento, lo que estamos haciendo es una revisión en cada una de las áreas para ver qué personal se encuentra, cuál no está trabajando y cuál es la razón. Hay muchos personal comisionados. Recordemos que estamos como con un promedio de tres mil empleados en el municipio, en total. Entonces, eso implica que debemos, el área de recursos humanos, se la ha instruido con los inspectores para hacer revisiones, como la que vamos a hacer hoy, en este momento aquí. Eso también lo aplicamos en Tulum. En Tulum estamos, de hecho, tenemos gente allá revisando al personal, porque como es otro municipio y tienen un jefe inmediato que ya nombró el consejo, pues hay esa desorganización. Entonces, estamos muy pendientes para que no vaya a existir gente que le estemos pagando y que realmente no está prestando el trabajo subordinado en Tulum. Asamar Molina precisó en entrevista que se continuarán realizando visitas periódicas a todas las oficinas gubernamentales para evitar que los directores de área tengan recomendados que no trabajen, pero que sí perciban un salario de la administración municipal. Esto como una severa advertencia para los titulares de las áreas que componen el gobierno romancista. No se solapará el hecho de que no vengan a trabajar y estén devengando un suelo. Aquí la instrucción del presidente es de hacer revisiones continuas, periódicas y mano dura, mano dura porque no lo vamos a permitir. El recurso que esté destinado para el pago de salarios se debe aplicar muy puntualmente. No.